¿No están? Son parte de... Oye, con respecto al señor que hace aquí la limpieza, el que se queda, ¿por qué no lo dejen quedarse en el cuartito? Mire, yo no... y no hace la limpieza, está mintiendo. ¿Cuál es la opinión de los vecinos y hay que respetarla? ¿Está claro? Mire, ahorita vino un señor que vende tamales, y hay vecinos que se lo pueden decir, ellos podaron. Y ahorita Memo vino y le dijo que recogieran, pero nunca ayuda. ¿Cómo se llama el señor? ¿Memo? Memo es el del Consejo de Participación. El señor se llama Pancho. ¿Pero lo echaron a la calle al señor? Pues ya desde cuándo, porque no hay baño. Él se hace en los árboles. No hay condiciones, se queda en el piso y meten cosas ahí. Pero él se quedó al baño y a la gasolinera. De todas maneras, lo que quieren es meterse. La gente está en desacuerdo que se meta el señor. De parte de Arturo Nogués, que soy yo, soy medio de comunicación. Deme su nombre primero. A ver, deme su nombre. Yo me estoy identificando, aquí está mi escudo. Ya le dije, soy Arturo Nogués. Usted dígame cómo se llama. Mire, le voy a decir una cosa. Si ustedes tienen posibilidades de ofrecerle un lugar mejor al señor, qué bueno. ¿Usted cree que esa es bodega? Es un cuartito bien chiquito. Para herramienta. Para herramienta. ¿En qué parte el señor quiere que duerma? Entonces, si ustedes tienen posibilidades y si ustedes están su tiempo dedicándolo a eso, ¿por qué no lo dedican mejor a pedirle a la presidenta que le dé un lugar que realmente sea digno del señor? ¿Cómo se preocupan de verdad que no pueden ofrecerle al señor un lugar más adecuado? Si de veras, de veras se están preocupando por el señor, deberían de preocuparse porque el señor ande limpio, porque el señor se bañe, porque el señor tenga un lugar donde dormir, donde descansar. Si esas personas son muy humanistas, que se los lleven a su casa. A mí sí me preocupa, sí me preocupa. Soy un ser humano, pero aquí se le dio permiso al señor en temporada de fríos. Pero ya pasó la temporada de fríos, ahora viene la de aguas y después la de fríos. Y el señor no se ha preocupado por conseguir un espacio. Esas personas que le otorgaron el espacio no son personas que estén dentro del acta constitutiva ni dentro de la comitiva para cederle ese espacio. ¿Qué cargo tiene usted? Solamente soy asesor. Ah, ok. Pero no tiene cargo, digamos. No, aquí todos me dicen que no tengo voto porque no soy de la colonia, pero soy de este municipio. Soy la tercera generación en este municipio y conozco muchas cosas de este municipio. Y entonces esto del indigente es algo así como una piedrita en el zapato para muchos. Pero si les molesta, que se lo lleven a vivir a su casa o les proporcionen algo que yo entiendo que a quien le corresponde es el ayuntamiento. Ese fue el consenso. El señor no puede permanecer aquí. ¿Por qué? Porque esto ya huele a orines. El señor no tiene un lugar donde asearse. Y en lugar de hacer un beneficio, pues es un perjuicio. Se vaya a la calle mejor. Ah, no. Ese es problema de él. Ese es problema de él. Yo te voy a decir una cosa. Imagínate. Si lo hablamos de esa manera y lo quieres poner con esa sorda que le hablas, yo te voy a decir, yo me preocupo. Es que el señor se está mojando. Yo me preocupo por ser, por llegar a viejo y vivir dignamente. Si el señor no se preocupó en su juventud por ser algo, hacer algo para su vida, pues es problema de él, ¿no? Es problema de él. No los demás. Tenemos que resolverle la vida a los demás. No puedes cambiar un billete de a 100, irle dando 10 pesos a cada uno para que modifiquen su vida. Eso es ilógico. Definitivamente. Ah, bueno. Ese es mi punto. Muchas gracias. Muy personal. No de la asociación. Es mi punto personal. Definitivo. Le agradezco mucho. A tu sorda. Bien, amigos, pues ya tenemos ahí la reacción de los vecinos. Y pues ahí está lo que quieren saber. Ya lo saben de primera voz. Continuamos.